Yolanda Andrade y Samadhi Sentejas. Samadhi Sentejas es una actriz que ha trabajado en muchas telenovelas por todos lados. La verdad, mucha enviadora la chava. Es talentosa. Y en los últimos meses se le había relacionado, porque había subido muchas historias con Yolanda, ¿no? Dijeron, uy, hay romance, ¿no? Este, pues resulta que, ¿no? Que ya lo desmintió. Dice que las dos son muy fans del Bucks. Ya es que Yolanda es muy amiga de Julio César Chávez. Sí, claro. Son muy fans del Bucks y entonces por eso es que se han reunido y las hemos visto en muchos eventos juntas, pero que no son pareja. Que no es cierto, que es un chisme inventado, ¿vale? Bueno, pues ahí aclara. ¿Ya lo aclaro? Yolanda nunca ha hablado de esa situación, de ese supuesto romance, ¿no? No, fíjate que publicó esto mismo que estamos diciendo, el desmentido. No dice más, nada más pone un emoji de un perrito y ya, como de, ah, miren, pues aquí está, o sea, como. Como avalando lo que dice Samadhi. Avalando lo que dice Samadhi, ajá. Para que, pues ahora sí que por su parte también ella lo desmiente, ¿no? Claro. Este, oye, ¿qué crees? El otro día está hablando con Yolanda por Instagram y que tiene una nueva perrita que se llama Oro. 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 Es una perrita hermosa. ¿Qué raza la perrita? Eh, Pomerania. Ah, y esos perros, qué bonitos. Ajá. Y se llama Oro. Es como Tomás, pero con mucho pelo, mucho pelo. Como un tigrito. Bellísima. Me mandó la foto y yo, no manches. La perra de Yolanda. No manches. Y siempre le gustan perras, ¿no? Sí, fíjate. No le gustan los perros. Pues casi siempre tiene perritas. Yo digo que lo hace porque yo al menos, este, entiendo que muchas veces adoptas o esto por las perritas, que la gente rechaza más a las perritas que a los perros. No, pero no va a adoptar una Pomerania. ¿Quién pone en la calle una Pomerania o un Pomerania? O alguien se la regaló. ¿Eh? ¿Alguien se la regaló? O alguien se la regaló. Entonces, bueno, total que yo digo que es porque a las perritas las rechazan más. ¿Por qué? Porque, porque, porque crían. Pues sí, exactamente. Y porque tienes, son otras cosas con las que tienes que lidiar. Siento que por eso a lo mejor él siempre tiene, ahí andaba la, la amor. Ya ves que el amor ya también ya tiene sus añitos. Pues que el amor, bien rejuvenecida la vieja. Bien rejuvenecida porque como llegó pura plebilla, entonces ella también como que ya se avivó otra vez. Vio la competencia y dijo, más que tengo que acusar, si no, si no me ganan el mandado, o sea, el cariño de Yolanda. Oye, y cállate los ojos, que el otro día Yolanda va en el auto con su hermana, ¿no? Sí. Y entonces en uno de los semáforos había un limpia parabrisas, pero traía aquí, mira, aquí en el hombro traía un perro. ¿A poco? Ahí lo traía, o sea, el perro trabajando junto con él. Y entonces lo ve Yolanda, que siempre ha sido, o sea, es amorosísima con los perros. Y que le saca un billete de 500 pesos. ¿En qué esquina fue? Ay, y le dice, está muy bonito tu perrito. Tomás, súbete a mí. Está bien bonito tu perrito. Yo dije, no. Lo que no sabe Yolanda. Yo, siguiente visita a México, me llevo a Tomás acá a ver qué me toca. Y lo que no sabe Yolanda es que ese es el gancho del limpia parabrisas. Entonces me subo al perrito y entonces... Y da ternura. Claro. Sí, pero fíjate que el perro se veía muy adaptado. O sea, como, yo aquí vivo, yo acá vivo, yo acá trabajo, yo aquí estoy muy empoderado. Entonces, fíjate, no, no, no. Yo ya estoy pensando seriamente en buscar ese semáforo y treparme al Tomás acá. Y órale, a ver, a ver si me toca. A ver, a qué hora pasa Yolanda, ¿no? Ah, pues qué generosa. ¿Cómo ves? Muy generosa. ¡Yale! ¡Yale! Y... ¡Yale! 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 ¡Yale!